En las últimas semanas, el precio de la tortilla incrementó 2 pesos al pasar de 26 a 28 en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Armería, mientras que en Manzanillo el costo pasó de 28 a los 30 pesos, esto debido a la inseguridad en otras entidades y a los aumentos en los insumos. José Manuel Toscano, dirigente de Industriales de la Maza y la Tortilla, señaló que aunque la intención era no incrementar los costos en los primeros cuatro meses del año, la situación nos obligó a tomar esta decisión. Porque subió el diésel, el gas subió un poquito y que ya también en ciertas partes de Sinaloa ya le están cobrando piso a los regleros por salir y también eso tenemos que pagar nosotros. Para las familias esta no ha sido una noticia positiva, pues se trata de un producto básico, sin contar con que casi todos los días están subiendo los diferentes productos alimenticios. Para mí está cara, está muy cara la tortilla. Cuando tenemos mucha familia hasta dos kilos, hay niños que se comen medio kilo de tortilla, dos, o sea, a él le pagan, que le pagan dos mil pesos, si tú crees, no nos alcanza, no nos alcanza. Y yo pues no tengo ni una ayuda de nada, no me dan Prospera, no me dan nada. Tacos, chilaquiles, enfrijoladas, entre otras comidas son básicas en la dieta de los mexicanos. El consumo per cápita de tortillas en el sector urbano es de 155 gramos, es decir, seis tortillas diarias, mientras que en el medio rural es de 217 gramos, lo que equivale a nueve tortillas diarias según el Condeval. Que nos comprendan un poco, o sea, el maíz es el único que se ha mantenido estable, pero lejos de ahí todos los insumos y todas las refacciones y toda la maquinaria, carros y motos, la verdad es que sí se han disparado un montón. Karina Solano, Meganoticias.